¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a haber algunos espacios ahorita libres y eso es simplemente porque estamos jugando dos personas. Cuando juegan más personas se ocupan más espacios. Por ejemplo acá abajo solo podemos hacer un viaje aquí, un viaje aquí o un viaje aquí. Estos tres. No estamos utilizando este espacio que se utiliza cuando son cuatro personas. Igual aquí hay unos edificios adicionales que podemos colocar que son utilizados cuando son tres o cuatro personas respectivamente. Vamos a jugar a lo largo de ocho rondas y lo que queremos hacer es ganar gloria. ¿Cómo ganamos gloria? Peleando contra trolls, contra draugers, no sé cómo se llaman esos en español, o contra monstruos. Hay varios tipos, hay colores, hay muchas cosas. Voy a intentar darles un vistazo general pero hay algunas reglas pequeñas que se me pueden escapar. Por ejemplo, al final del juego cada colección de colores hay monstruos con respaldos amarillos, azules y rojos. Si juntan esos tres son puntos extras al final del juego. Vamos a jugar creo que solo una ronda o tal vez una ronda y explicar cómo funcionan los viajes. Así esto no se extiende mucho. Así que voy a empezar yo. Cada uno de los jugadores va a recibir uno de estos que tiene un personaje y una habilidad. Ya van a ver cuál es la mía y ya van a ver cuál es la Isabel. Mi habilidad es que cuando visito el mercado, aquí, tengo que pagar uno de oro para recibir lo que dice la tarjeta que está acá. En este caso recibiría dos de comida y uno de madera. Por mi habilidad, la habilidad de Guilfier es que yo recibo cualquier cosa que esté en el mercado sin tener que pagar el costo de haber visitado el mercado. Eso quiere decir que voy a recibir mi madera y mis dos de comida de manera gratuita. Ok, ese es mi turno, es el turno de Isabel. Isabel va a visitar los Raiders. Vamos, ella va a pagar uno de comida y va a reclutar dos lanceros. Los tengo aquí a un lado, dos lanceros, ella los recluta y se va a jugar. ¿Cuál es la habilidad de Isabel? La van a ver cuando Isabel entre en combate. Yo, ¿qué deseo hacer? Vemos qué habilidades estas tarjetas, por lo general rompen las reglas. Eso no es muy útil. Comprar comida y todo eso ahorita no me sirve. Podría empezar a planificar para comprar uno de estos. Son barcos que vamos a utilizar para los viajes de ir a pelear contra monstruos. Ahorita creo que no es lo que necesito. Vamos a visitar aquí y voy a tomar uno de madera y uno de comida. Estoy armándome bastante bien con suplementos. Isabel va a visitar aquí al espadachín. Ya tiene cuatro guerreros ella. Y yo... Aquí tendría que pagar uno de madera. Pero... Vamos a hacer eso. Voy a pagar uno de madera. Tomo uno de mis maderas. Por cierto, la madera y la comida se parecen bastante. Voy a tomar uno de estos. Voy a tomar este de aquí. No les voy a decir qué es hasta que lo use. Vamos a refrescar este espacio de una vez. Y es el turno de Isabel. Isabel va a venir a pelear aquí contra el troll. Y va a mandar... ¿Por qué no? A sus... Cuatro guerreros. Totalmente innecesario, tal vez sí. Pero hay que asegurarle la victoria. Sí. Ok. Entonces... Ya asignamos todos nuestros trabajadores. Ya recolectamos parte de los beneficios de haber mandado a nuestros trabajadores. Y ahorita resolvemos algunos espacios que son fijos. Por ejemplo, este de aquí. El combate de Isabel contra el troll. ¿Qué vamos a ver en este espacio? Y este es uno de los espacios más críticos del juego. ¿Por qué? Porque si no peleamos contra el troll, no lo derrotamos, no defendimos nuestro pueblo. Todos los jugadores toman un Shame Token. Es uno de estos que al final del juego vale puntos negativos. La persona que pelea contra el troll tiene la ventaja de poder regresar un Shame Token que ya recibió. Y algunos otros beneficios. Entonces... Estos son los únicos monstruos. Color gris no existe. Es rojo, azul y amarillo. Entonces, ¿cómo se resuelve el combate? Realmente voy a tomar la tarjeta. Vemos la fuerza y la defensa. Tengo que lanzar por lo menos un golpe para derrotar a este troll y él me va a atacar con dos golpes. Tengo que tener dos escudos si deseo defenderme de él. Entonces va a venir Isabel a tomar sus dados y los va a lanzar. Ok. Isabel hizo un exceso de daño y se defendió de uno. Quiere decir que los dos golpes va a perder solo un guerrero y ella va a perder a un lancero. Y ella hizo en total uno, dos, tres. Su habilidad quiere decir que por cada... Cuando pega con un espadachín y se hace uno más de daño. Entonces ella hizo cuatro. Igual tomamos en cuenta el dado que murió, pero... Ahorita lo vamos a hacer. Ah, no, no. El dado que murió era este. Entonces, ella logró derrotar exitosamente al troll. Ella se queda con esa tarjeta y recibe los beneficios. En este caso son cuatro puntos. Ella es color amarillo. Un, dos, tres, cuatro. Eso lo estamos viendo al extremo. Que vemos cómo llegan los puntos aquí en un extremo. Tiene derecho a regresar un shame token. Que son las fichas que ya le dije. Ahorita no hay ninguna. Y tiene derecho de darle una a un jugador. Ahorita solo estoy yo, entonces me la va a dar a mí. Ella se queda con esta tarjeta. Gana los cuatro puntos y gana un cubo de madera. Eso es todo por esta ronda. Vamos a refrescar todos los lugares que deben ser refrescados. Estos lugares, por ejemplo, siempre deben de tener... Se refrescan los que son de fondo azul. Quiere decir que cada vez se vuelven más llamativos. Los monstruos que están ahí abajo que no fueron derrotados. Reciben una moneda. Y nosotros recuperamos nuestros guerreros. Ahorita es el turno de Isabel empezar. Vamos a ver. ¿Qué revelamos ahorita? Es el turno de Isabel arrancar. Vamos allá. Esto ya se vuelve muy llamativo. Vamos a intentar recolectar esos dos guerreros. ¿Dónde puse mis guerreros? Perdón. Debería haber sido así. Es mi turno. Y tuve que haber refrescado esta carta de aquí. Yo inmediatamente voy a ir a esa locación porque gano dos lanceros por el precio de un oro. Pero como no tengo que pagar oro, gano únicamente dos lanceros inmediatamente sin costo alguno. Isabel podría arriesgarse, pero le hace falta comida. Vamos a hacer esto y va a ganar dos de comida. Yo necesito oro y la única forma de adquirir oro es peleando contra los monstruos. Es la mejor forma de adquirir oro. Así que vamos a intentar pelear contra este de aquí. Creo que es el que más oro me da. Vamos a mandar a mis tres guerreros. Isabel. Se va a arriesgar. Va a hacer un viaje corto. Este tiene una capacidad de cinco. Tiene hace tres de daño. Así que vamos a mandar a tres guerreros. Tiene capacidad de cinco. Entonces tal vez me conviene asegurar la victoria y mandar el barco grande. Vamos a mandar el barco grande. No me quiero arriesgar. O Isabel no se quiere arriesgar. Para usar el barco grande tengo que pagar una moneda. Isabel va a pagar esa moneda. Y va a mandar. Aquí hay cuatro guerreros y necesita, por ser un viaje, comida. Como es un viaje fuera de la isla donde nos encontramos, los viajes cortos son estos dos de aquí y el viaje largo es de aquí. Por cada comida podemos alimentar a nuestros soldados para un viaje relativamente largo. Entonces, ella va a mandar a todos sus guerreros. Se está arriesgando porque aquí hay un evento que va a suceder en el viaje. No sabemos qué es. Pero este dragón, Drekki, da 14 puntos de victoria. Lo cual puede ser absolutamente bueno. Y finalmente, yo voy a... Voy a, 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 voy a... ¿Qué me es útil ahorita? Podría ganar a esos guerreros, pero... Pero la siguiente ronda, pero voy a hacer el primer jugador, así que eso no me afecta tanto. Podría ganar más comida. Me puede ayudar en un viaje. Vamos a visitar aquí el Sage. Se los quiero, quiero demostrarles qué hace. Por lo general, estas cartas son puntos que son pálidos al final del juego. Aquí dice... Dice... Have the most red enemy cards at the end of the game. Si lo completo, me da 6 puntos. Si empato con alguien más, solo me da 3 puntos. Entonces, esa es una ventaja al final del juego. Y me permite ver una de estas cartas que está aquí boca abajo. Que son encuentros en el viaje. Yo voy a ver esta porque probablemente es este contra el que deseo pelear. Y tienen... Hay varias cosas que podemos ver ahí. Puede que no pase nada. Puede que nos encontremos con un Kraken. O puede que pasen cosas como estas. Que nos perdimos y tenemos que perder o dos de comida. O dos guerreros. O uno de comida y un guerrero. Esto solo yo lo he visto. Y saben, no tienen la menor idea de qué hay en este viaje. Es como ir con un vidente. Con el oráculo. Y eso es todo en esta ronda. Nadie peleó contra el... Este individuo aquí contra el troll. Eso quiere decir que tanto ella como yo vamos a ganar un shame token. Y el valor de esto no es escalado. Eso quiere decir que uno vale menos tres. Dos vale menos cinco. No recuerdo los valores. Tendría que verificarlos. Pero creo que uno vale menos uno. Dos vale menos tres. Tres vale menos cinco. Y así se va acumulando. Y se vuelve cada vez exponencialmente más grande. Yo voy a resolver mi combate. En esta parte de aquí. Hago dos de daño. Justo lo que necesito. Y él me hace dos de daño. En aras del ejemplo voy a gastar mi cuerno. Esto también vale puntos al final del juego para repetir estos dos lados intentando conseguir un escudo que no lo obtuve. Entonces estos dos guerreros van a morir. Pero yo obtengo esta carta que me da cinco puntos. Lo vemos acá abajo. Y me da tres de oro. Entonces el oro me es útil para diversas cosas. Por ejemplo. Se dieron cuenta que Isabel alquiló un barco para hacer ese viaje. Hay barcos que podemos construir. Este de aquí vale dos de madera, dos de oro. Uno de madera, dos de oro. Uno de madera, dos de oro. Y este vale uno y uno. Y acá arriba vemos la capacidad. Cuántas cosas podemos meter. Tanto guerreros como comida y suplementos. Y también da puntos. ¿Ok? Estos siempre están disponibles y hay que visitar aquí el Shipwright para poder construirlos. Ahora Isabel, vamos a ver su encuentro. Vamos a revelar. Oh no. No wind. Se quedó sin viento y va a perder uno de comida. Lo cual es terrible para ella. Porque va a perder uno de comida. Y desafortunadamente con la otra comida solo puede sustentar a dos guerreros. Los otros tres van a morir por falta de alimentación. Eso quiere decir que tengo que concretar dos golpes con solo dos dados. ¿Es factible? Sí. Sí lo es. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver contra quién se está enfrentando. Es contra un dragón. Contra este dragón de aquí. Por cierto, hay algunos enemigos que restringen los guerreros que pueden pelear contra ellos. Por ejemplo, este duende, lanceros no pueden ir a este combate. En el caso del dragón, todos son bienvenidos. Va a lanzar sus dos dados. Y obtuvo solo un hacha. Entonces Isabel también va a gastar su cuerno. Para repetir ese dado. Y ahí está. Tres de daño. Justo, bueno, se pasó más de lo que necesitaba. Hizo tres de daño. Va a perder estos dos dados. Pero va a ganar 14 puntos. Enlistados acá abajo. Y un cuerno. Así que valió la pena. Y gana esto a su récord de monstruos destruidos. En esencia, eso es Champions of Midgain. Se dan cuenta que es un juego bastante, bastante simple. Bastante directo. Y el resto de observaciones se las puedo dar en mis comentarios finales por allá. Así que eso es Champions of Midgain. Componentes. Esa es la peor debilidad de este juego. Los componentes no son buenos. Yo les mostré la madera y la comida en el juego. Terrible. Yo tengo componentes mejores y esos son los que utilizo siempre y voy a usar siempre en este juego. No me molesta hacer el sacrificio de ir a buscar esas cajas porque estos componentes son terribles. Las cartas incluso no se sienten tan buenas. El tablero y todas las piezas de cartón funcionan relativamente bien. Pero igual si toman el dinero, si toman los cuernos, se siente delgado. Se siente de mala calidad. Y no tiene sentido porque el juego tiene un potencial enorme. El juego es sumamente entretenido. Es Lords of Waterdeep con dados, con combate. Con combate que se siente como combate. No solo, yo tengo 5 cubos y bebé 3 cubos y gané buena suerte. Se siente como un combate temático. Y eso a mí me gusta y me gusta bastante. La mecánica de Worker Placement funciona muy bien. Y me encanta ese aspecto de poder viajar a una isla diferente o un continente diferente a pelear con monstruos. Y tengo que pensar en el viaje. No sé qué voy a encontrar en el camino hacia mi destino. Entonces puede que pierda soldados, puede que pierda comida. Uf, ese riesgo muy bien hecho. Muy emocionante el juego. Hay momentos donde alguien se arriesga un montón y el riesgo paga. Y hay otros en los que no. Y todos nos emocionamos en la mesa al lanzar el dado. Ese combate, wow. Mezclado con mecánicas europeas. Este juego tiene un excelente potencial. Y digamos que yo espero que de aquí a unos cuantos años salga una versión de mejor calidad que la que yo tengo. Pero es un juego que vale la pena probar. Muy bueno. Altamente recomendado. Gracias por acompañarme. Les recuerdo que está en nuestra página de Facebook. Nos pueden seguir en YouTube. Y siempre chequeen la página de Patreon. Porque todo el apoyo ayuda a que el canal vaya creciendo. Gracias. 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 Gracias.